Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y este es mi primer tutorial que vamos a hacer en el 2020. Bienvenidos a todos aquellos que se han incorporado nuevos al canal. Y vamos a hacer una C para videojuegos, es decir, vamos a intentar hacer un objeto que nos sirva para después portarlo en un videojuego, en un motor de videojuego, ¿vale? Como Real Engine, o lo que es Godot, o lo que sea, ¿vale? Vamos a empezar con un Load Poly, después iremos complicándolo con un poquito más de resolución. Haremos unas texturas en Substance Painter que ya les diré que esos guarés y para que se usa. Y una vez que hagamos todo eso, volveremos a hacer un render final en Blender, ¿no? Bien, la versión de 281, para todos los que sepáis. No sé si a medida que vayamos haciendo los videos, iré intercalando en el 282, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es que aquí en edición, lo primero que creo que deberían de activar es el F2. Pulso aquí en F2 y selecciono este Addon y es un Addon brutal, ¿vale? Este Addon simplemente le voy a explicar cómo se hace aquí rápidamente. Con Shift A voy aquí a MES y en MES con tabulador me voy a modo objeto. Y en modo objeto con W se me aparece este menú y le doy subdivisiones. Vuelvo otra vez a W, vuelvo a dar subdivisiones y voy a quitar las caras estas. Selecciono esta cara en modo edición, ¿vale? Selecciono esta y esta cara y para seleccionar caras es en este cuadradito. Aquí tenemos las aristas y aquí tenemos los pértices. Los dejamos en modo cara. Con la X se me despliega un menú. Importante los atajos de teclado que se los vayan conociendo. Aquí abajo aparecerán, ¿vale? Pero los iré diciendo en voz alta. Y en la parte donde pone Face aquí arriba, eliminar las caras. Y se eliminan estas caras, ¿vale? Bien, para realizar esto, el addons que hemos visto es para cuando vayamos a construir caras. Si selecciono la arista, presiono la F, presiono la F y la F y se me va cerrando automáticamente todo este tipo de caras. ¿Vale? Eso es importantísimo conocerlo. Aquí tenemos vértices duplicados. Para que esto se elimine, a ver si me los elimina todo. Selecciono con A y se selecciona todo en modo edición. Presiono el atajo de teclado Alt-M, ¿vale? Y me aparece un menú donde aquí abajo dice Distance. Si yo presiono, vean que aquí abajo pone tres vértices. Eso significa que me ha borrado tres vértices. Los tres vértices que acabo de crear se me han borrado. Y esto significa que es una malla totalmente completa y bien hecha. Si yo selecciono la G, este está. Están todos presionando en el vértice. Y con la G puedo mover el vértice. Vean que lo puedo mover a mi antojo. Vean, ¿cómo vamos a hacer un libro? Importantísimo. Con el 3 me voy a la vista Reich. Yo voy a hacerlo en el 1, que es la frontal. Digo la S y la Z y lo dejo muy finito porque me interesa dejarlo fino. Con la 7 vista superior, ¿vale? 7 del teclado numérico. La S y la Z, estos son los ejes. Están el eje X, el Z y el Y, ¿vale? Con el eje Y y presionando la S, la S escala, ¿vale? S escala, G es de localización, que es el movimiento, ¿vale? R de rotación, ¿vale? R de rotación, S escala y la G de localización, que es movimiento, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es con el tablador entro dentro del objeto y sus propiedades, ¿vale? Sus propiedades para hacer el modelado. Bien, lo primero que voy a hacer es control R. Con control R hago un loop sin presionar nada. Se me va a quedar así porque puedo hacerlo de esta manera o de esta manera, vertical o horizontal. Presiono el botón derecho y ya se me establece. Presiono una vez sola y puedo dejarlo en el sitio. Lo primero que va a hacer es dejarlo en el centro, que es lo más importante. Y después ya tú lo puedes rodar. Y otro clic y ya se queda la opción ahí, ¿vale? Si no me gusta dónde está, lo puedo hacer de dos maneras. Imagínate que lo quiero dejar aquí. Puedo ir a utilizar con el botón de la izquierda, el popover, que tenemos aquí. Tenemos el gifmo de localización y yo puedo, con la arista seleccionada, puedo caminar. Esto es una arista, vamos a ver, esto es un vértice, que se pone lo que está en rojo. Esto es una arista y esto es una cara, ¿vale? En las tres posiciones. Y supongamos que voy a aristas y yo lo quiero un poquito más aquí. Lo pongo aquí y lo posiciono de esta manera. Vean que solo se me mueve la parte de arriba para que se mueva todo el loop entero. Todo lo que rodea el objeto es un loop. Control-Z para ir hacia atrás, como cualquier otro programa. Shift-Alt y botón derecho, ¿vale? Él me hace la selección en círculo. Y yo lo posiciono aquí atrás. Presiono el 7 y lo veo en la vista superior y posicionado atrás. En rueda de ratón hacemos scroll, acercamos o alejamos, ¿vale? Y con el botón derecho, con el botón central, ¿vale? Y la ruedecita, presionándola, hacemos un panorámico, ¿no? Se llama o voy a hacer una visión del 3D en la altura que yo quiera, ¿vale? Si yo selecciono esta cara y en esta misma cara digo Shift-D, él me va a hacer un duplicado, ¿vale? Lo ven que está duplicado. Tiene que ser siempre en modo objeto. Shift-D, duplico, presiono el botón derecho para que se mantenga en el mismo sitio, porque quiero que esté en el mismo sitio, que no se me mueva. Y ahora, con la P, le voy a decir que me lo sitúe en otra capa. Es decir, él lo que está haciendo ahora es, como en el programa fotográfico, que son por capas, me crea el objeto en otra capa. Es otro objeto diferente. Aquí en el Outliner podemos encontrar los distintos objetos que vamos creando. Por ejemplo, como esta va a ser la tapa del libro, vamos a ponerlo aquí. Tapa, libro. Y este lo vamos a hacer, este se va a llamar soporte, soporte tapa. Vamos a generar otra nueva colección. Para generar una nueva colección, dentro de esta opción, dentro de Outliner, presiono botón derecho, new, y se me genera una nueva colección. Las colecciones son para meter dentro lo que habíamos haciendo. Yo aquí voy a poner geometría, tria, low, poly. Low poly son geometrías de bajos polígonos. Aquí ya había yo creado una de luces y cámaras. Por lo tanto, esta geometría que está aquí, la arrastro hasta aquí. Y esta tapa también la arrastro hasta aquí. Para que ahora a continuación me siga formando los objetos dentro de esta colección, de esta nueva colección. En estas colecciones, como un programa fotográfico, yo puedo ocultar las colecciones enteras, o puedo ocultar ciertas partes de esa misma colección. Lo siguiente que vamos a hacer es generar más geometría. Control R, en el centro, un luz de esa parte en el centro. Si nos vamos a modo objeto, seleccionamos con A todos los objetos. G, Z, lo subimos un poco y está por encima de esta malla y se nos queda mejor. Y aquí tenemos el Control R que teníamos aquí. Esto lo voy a cambiar por Cursor 3D. Esto significa que cada vez que yo ponga el que muevo con el botón derecho del ratón, vean que se me pone, posiciona esto aquí, de selección, ¿vale? Que tiene Blender, con el botón derecho. Y si yo quiero poner el gizmo de selección o de movimiento al lado, pues imagínate que yo me acerco aquí y lo quiero aquí al lado, con seleccionar la arista con el botón derecho, el gizmo, se me va a poner aquí y es mucho más fácil trabajarlo, ¿no? Bien, vamos a ponerlo aquí para que no nos moleste. Con Control V vamos a hacer aquí un duplicado. Incluso con la rueda del ratón, sin hacer nada, le voy a poner uno más, a ver, dos más. Y así ya lo trabajamos directamente. Selecciono toda esta arista. Instrucción, vamos a hacerlo en con la E, de instrucción. Presionamos la E para instruccionar y buscamos el eje que nos interesa, que es el eje de aquí en este caso. Arriba nos aparece en rojo y lo llevamos al sitio. Así no se nos mueve. Nos vamos a modo de vértices y con el gizmo que lo ponemos aquí con el botón derecho. Vamos a ir trabajando esta opción. Sí, me puede gustar. Me puede gustar. Vamos a hacer aquí Control R. Aquí para darle un poquito de forma. Selecciono estos dos. Shift S. Vale, con Shift S le voy a decir que me ponga el cursor en el centro. Vean que aparece aquí en el centro de las dos selecciones. Y con la S y el eje I, en este caso, me va a hacer que se me posiciona aquí. Esto evidentemente lo voy a hacer un poco más Shift S, la S y la I. Vale. Y con Control R vamos a ponerle uno más. Vale. Y lo hacemos más redondeado. Y damos un poco esta forma, ¿no? Sí. Le damos esta forma un poco más así. Ya la cambiaremos si no nos interesa. Incluso aquí podemos ahorrar geometría. Que ya lo haremos. Si hace falta trabajar con esto. Ya lo trabajaremos y lo haremos mejor. Selecciono con A, selecciono todo. Hago una instrucción con la E y la Z hacia arriba. Y lo hago así. Vamos a agarrar un poquito para que no sea tan exagerado. Y ya tengo esta parte del libro generada. Voy a tabulador. Vuelvo a seleccionar con el botón derecho las caras. Vean que aquí están las caras. Y voy a aprovechar la geometría hasta aquí abajo para hacer nueva geometría. Control R. Control R. Él me lo va a poner aquí en esta posición. Voy a decir el centro. Control R aquí está el centro. Control R el centro. Control R el centro. Y otra vez Control R y Control R. Y me va a dar un poco un cuadrado aquí. Todos estos cuadrados son iguales. Entonces vamos a hacer una cosa. Después ya borramos esta geometría. Simplemente lo hago para usarlo como plantilla. Selecciono la cara que necesito duplicar. Shift D. Shift D. Botón derecho para que se mantenga en el sitio. Dos veces. Y lo que hago es presiono la P para que me haga un nuevo objeto. Bien. Como quiero que también me aproveche esta parte de aquí. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a Control Z a borrar todo para que se quede toda la vez como estaba. Y vamos a seleccionar esta cara. Esta cara y esta cara. Ahora Control D. En el sitio. P y selección. Y ya tengo dos objetos diferentes. Para aislar este objeto. En modo audición. Lo que presiono encima del teclado numérico. La barra. Y ya lo tengo generado. Desde la vista 7. Presiono Control R. Lo llevo al borde. Control R. Lo llevo al borde también. Vale. Vean que esto ocupa uno, dos, tres y cuatro cubos. Y este ocupa uno. Está como mal posicionado. Vamos a intentar. Bien. Lo tengo. Ahora hago un Control R aquí. Y otro Control R aquí. Así voy jugando a la mesometría. Vamos a hacer una cosilla que tapé ahora. Estos cuatro lo vamos a eliminar. X. Face. Lo tengo quitado. Para trabajar de esta forma con las aristas. Lo voy a hacer con los vértices. 7 otra vez. Aquí. Hacia aquí. Por ejemplo. A ver. Vamos a hacerlo aquí. Un poco. Aquí también hacerlo un poco así. Vamos a trabajarlo un poco exagerado. Para que. Como esto es una especie de libro cartoons. No. De alguna manera. Para un videojuego. Vamos a hacerlo un poco exagerado. Esto lo vamos a llevar aquí al sitio. Y. Bien. Ahora hacemos una instrucción. En Z. Hacia abajo un poco. Exagerándolo un poco. ¿Vale? Y. Ya él tiene la instrucción de la parte de esta aquí. Si yo selecciono un poco esto aquí. Vean que. Se abre. ¿Vale? Y quizás lo voy a dejar así. Con este bisel. ¿No? Con este bisel. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema. Vamos a seleccionar estas caras. Que tengo aquí. Y le vamos a ayudar. Un poquito. Para que también tenga su cara aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo más finito. Y. Tenemos. Una especie de. Esquinero. ¿No? Como veo que. Es más largo. De un lado que de otro. Vamos a hacerlo más grande. Lo que hago es. Con la Z. Me voy a rejilla. Y con la. Con el control. Selecciono así. Y con el botón. Y con el ratón. Lo voy a llevar un poquito más. Hacia acá. Y hacemos un poco. Especial. Un poco más cuadradicular. ¿No? Presiono. Teclado numérico a la barra. La Z. Y el sólido. Para verlo todo. Y ya lo tengo aquí. ¿Qué ocurre? Que está enterrado. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tabulador. Vamos a sacarlo un poco. Hasta conseguir. Con el. Con el. Punto. En el. En el teclado. Eh. Nos acercamos a la pieza. Lo dejamos al borde. Y ahora hacia arriba. También le vamos a dar un poquito hacia arriba. Para que coja profundidad. Vean que. Y lo ubico. En el sitio. Justo en el sitio donde va. Eh. Aquí en este caso. Hay que subirlo un poco. Vamos a. Eh. Acercarlo. Con el. Hacer scroll con el. La rueda del ratón. Y lo hacemos hacia atrás. Para. Posicionarlo. Y ya está posicionado en el sitio donde tiene que estar. Eh. Ahora para que esta pieza se me quede aquí. En esta esquina de aquí. Fácilmente. Selecciono la pieza. Me voy aquí otra vez. Al. Al. Al editor de propiedades. Y busco un modificador de. Eh. Mirro. Que va a ser una copia. Exacta. En el extremo que le digamos. En este caso. En el eje X no va. Creo que es en el eje Y. Y funciona perfectamente. Y se solapa. A ver. Si no hay ningún problema. No lo hay. Lo que vamos a hacer ahora. Aplicar el modificador. Para aplicar los modificadores. Tienen que ser en modo de objeto. Lo aplicamos. Y ya está el modificador. Eh. Creado. Eh. Suscríbanse. Y del like. Porque esto es importantísimo. Además. Esto se merece un like. Ya veréis que. Va a salir una pieza espectacular. Y les va a gustar. Bien. Vamos a seguir moviendo esto. Yo creo que esto. Hmm. Creo que me gusta más. Si le doy una forma. Un poquito más. Eh. Otra forma. Vamos a darle otra forma. Con la Z. En rejilla. Con el. Control. Como hemos dicho. Aquí. Y en modo vértice. Control. Hmm. Control con el botón derecho. Vamos a darle. Una especie de forma así. Vale. Creo que va a quedar. Bastante. Bastante bien. E incluso. Vamos a hacer. Otra opción. Otra cosa. Creo que estoy animado. Para hacerla. Control V. Vamos a quitar la arista. Vamos a hacerlo así. Más simple. Y. Eh. Vamos a hacerle. Aquí una especie de. De forma. ¿No? Para que quede más. Como robusto. ¿No? Creo que quedaría un poquito mejor. Vamos a hacerlo. Vamos a verlo en. En tabulador. Y estas dos aristas. Estos que he creado yo ahora mismo. Con control V. Eh. Le voy a hacer una obstrucción. Hacia arriba. En Z. Vamos a complicarlo un poco. Para que. No sé. Creo que va a quedar un poquito mejor. Así. Y. Eh. A lo mejor me equivoco. Pero. Como. Hay que arricarse. Eh. Vamos a arricarlo. Con el gifmo. Vamos a bajarlo. Para que tenga esa forma. Es más curiosa. ¿No? De hecho. Este. Y este. Lo vamos a acercar un poquito. Hacia adelante. Sí. Vale. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer. Una vez terminado. Eh. De hacer la parte. De la tapa del libro. Eh. Vemos que está todo correcto. Vamos a ver. Esto es. Soporte. Eh. Después esto es. Eh. Esto sería esquinero. Y esto sería la tapa. ¿Vale? Lo vamos teniendo. Eh. Lo siguiente. Tres. Un truco importante que le voy a decir. Para hacer piezas. Es. Shift A. Me voy a círculo. El círculo voy a decir que me lo. Ponga la vista 3D. Eh. Y aquí vamos a ponerle. Ocho. Eh. Shift A. Y un. Creo un círculo. Con la rotación. Lo dejamos en recto. ¿Vale? Nos usamos las guías que tenemos aquí en el fondo. Con la G. Y la Z. Lo bajamos. Y lo mantenemos aquí. Eh. Con la G. Vamos a hacerlo un poquito más chico. La S. La G. Vamos a mantenerlo aquí. F. Le hago una inserción importante para tenerlo ya. Y vamos a hacer el canto de abajo del libro. Lo que es la curva. X. Face. Aquí si es importante. Control R. Y Control R. ¿Vale? Vamos a quitarle todo esto que está aquí. X. Face. Vamos a ver como se nos va a quedar. Si se nos queda muy grande. Vamos a seleccionarlo. Y con la S de escalado. En la Z. Lo vamos a bajar un poco. ¿Vale? Y así. Tiene esa forma. Lo pegamos. Control R. Vamos a dejárselo así. Y en ese Control R. Vamos a poner Control B. Un Control B. Y hacemos de esta forma. Vale. Vamos a hacer un poco de geometría. Control R aquí. Y vamos a quitarle este que está aquí. Face. Ya veréis por qué. Vamos a mejorar esto un poco. Que no me gusta como se ha quedado. Con el GIFMO. Lo mejoramos. Esto lo dejamos. Ay. Lo vamos dejando recto. Vamos a dar un poquito de profundidad así de esta manera. Lo acercamos muchísimo para verlo. Hasta donde lo queremos acercar. Con el botón derecho ponemos el GIFMO. Y en el Board. Con el 3 otra vez. Le decimos. Instrucción. En I. Y. Acercamos con el punto. Y lo dejamos en donde lo queremos. Con el GIFMO del botón derecho. Seleccionamos otra vez toda la pieza con el A. Y lo vamos a sacar un poco para afuera. Que tenga esta profundidad. Y lo que vamos a hacer es. Shift A. Mesh. Y un círculo. Vamos a hacerlo de 12. De 12 está bien. Y. Con la S. Lo vamos escalando. Y lo vamos llevando al sitio donde yo quiero. Posicionar. Lo quiero posicionar aquí más o menos. Seleccionamos. La geometría. En este caso con tabulador. La F. Y le hacemos las caras. Selecciono desde aquí hasta aquí. Y con la J. Cuando selecciono los dos vértices. Él va a hacer el corte. Lo que voy a hacer es quitar esta cara de aquí. X. Face. Y voy a trabajar con el mirro. El mirro en este caso es en el eje I. Y estoy trabajando con el mirro. Aprieto el clipping. El clipping lo que hace es que se una. Vale. Que estos vértices que están aquí. Se suelten. Vale. Eso es importantísimo con el clipping. Presiono la barra para que vuelva a donde estaba. Y lo que voy a hacer es trabajar la geometría de esto. K. Se me abre el pincel. Y puedo pintar aristas. K. Aquí tengo. Una. Dos. Y tres. Voy a unir estas. J. Esta aquí. J. Y esta. Se me va a quedar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Esto está mal. Aquí necesito un poquito de geometría. Control R. Vale. Necesito. Como lo voy a borrar. Aquí no me funciona el control R. Porque es un engón. Y el engón no funciona. El engón es un polígono de más de cuatro lados. Pues lo esfuerzo con la K. Selecciono este de aquí. Y lo posiciono aquí. Bien. Lo que voy a hacer es borrar esto que ya no me interesa. X. Face. Y así voy generando la forma. Como quiero que la forma se me parezca más a esto. Vamos a volver a trabajar esto un poco. GG. Para que. Me camine. Bueno. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo en los dos. Seleccionando los dos vértices. Porque ya tiene profundidad. Porque ya tiene profundidad. GG. Y aquí. Un poquito también. Del 7. Con la GG. Vamos a hacerle un poquito más redondeado. Vale. Esto lo voy a bajar un poquito aquí. Y esto lo voy a ir trabajando para que se me vaya moldeando a la vista que yo quiero. GG. Bien. Más o menos. Ahí lo tengo. Vale. Ahora vamos a hacerle instrucción en Z. Bien. Y ahora. Yo creo que seleccionando. Las caras. Y la I. Podemos hacer una inserción en el centro. Vale. Una instrucción hacia abajo. Y para que se me quede un poco biselado. Shift S. Cuso en el centro. Y con la S. Lo hago un poco biselado. Y lo arrastro un poquito hacia acá. Vale. Así. Esto. 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 Y esto. Un poquito así. Y un poquito hacia allá. Para que tenga esa forma. Con seleccionar esto. Y con CTRL V. Vamos a dar un poquito de bisel. Yo creo que nuestra forma. Más o menos. Está. Bastante. Bien. Selecciono. Lo que es. Esta parte de aquí. Y le voy a decir que esto me lo pongo aquí abajo. Para ello. Que selecciono esto. Selecciono esto. Vale. Con el Shift. Y con CTRL J. Se une. Ya es una pieza. Selecciono este. Selecciono este. CTRL J. Y es una. Pero antes de hacerlo. Vean que se me desapareció el mirror. Para ello. Tenemos que aplicarlo. Vale. Antes de hacer lo que es el Joint. Que se llama. Yo lo que hago es. Aplico el mirror de esta pieza. Y ahora fíjense que yo. Si yo selecciono este. Selecciono este. Y aprieto CTRL J. Ya. Me lo funde. Entonces selecciono todo. CTRL. A ver. No me interesa seleccionar este. Solo todo lo demás. CTRL J. Y ya me une. Todas estas piezas. Me las une. Están en una pieza sola. Después ya. Tendremos tiempo de separarlas. Vale. Vamos modificador de mi row. Vale. Lo mismo que hicimos antes. Pero en esta vez. En Z. ¿Qué ha ocurrido? Que me lo hago yo aquí arriba. Esto es porque el origen es esta parte. Este puntito amarillo. Y él va a tomar referencia el origen. Voy a posicionar el origen. Aquí en el centro. Para hacerlo. Selecciono. Selecciono esta pieza. Ya el origen este está aquí. Vean que. Estoy seleccionando el origen de la pieza. Que ya está aquí. Selecciono este. Con el cursor aquí. Y le digo el objeto. Que me ponga el origen en el cursor 3D. El origen que estaba aquí. Ya me lo paso aquí. Ahora debería de funcionar. Bien. Vean que. Porque él va a tomar el centro. Va a ver la misma distancia. De aquí a aquí. Que de aquí a aquí. Entonces me lo va a colocar en el mismo sitio. Hay un fallo que. Vean que esta opción tiene esto. Y esta no lo tiene. Vale. Aplico el modificador de mi ropa. Que se me quede esto aquí. Y esto vamos a hacerlo curioso. Vamos a hacer un. Control R. En el centro. Con el 3. Con el 3. Vamos a seleccionar. En las caras. Con la Z. Como ya hemos dicho. En rejilla. En la B. Si quitamos la parte de abajo. X. Face. Y quitamos las caras de abajo. El cursor está en el centro. Me va a funcionar. Seleccionamos todo. Todo esta lista. Shift S. Y ponemos el cursor. En la selección. Después nos vamos a. Objeto. Le decimos. Set. Oriña cursor 3D. Y una vez que lo tengamos ahí. Vamos aquí al modificador de mi ropa otra vez. Es siempre lo mismo. Y usamos el que. El adecuado. El eje Y. En este caso el eje Y. Y hacen las posiciones. Y nos queda de esta manera. Vale. Como ya todas estas referencias. Ya no nos hace falta. Se acuerdan que era para hacer. En las esquinas. Vamos a quitarlas todas. X. Disolver. Ej. Vale. Y las quitamos. Igual que esta también. X. Disolver. Ej. Yo selecciono. Estas cuatro. Estos cuatro caras. Le digo una I de inserción. Lo meto un poquito hacia adentro. Para que me lo haga hacia adentro. Shift D. Con el botón derecho lo dejo en el sitio. La P. Selección. Ya un nuevo objeto. Ya lo habíamos dicho al principio. Selecciono esta opción. Me voy al uno. Hago una instrucción en Z. En modo. Evidentemente. En modo. Edición. Y seleccionando la cara. Instrucción en Z. Y. Lo llevo hasta el sitio. Hasta arriba. Y aquí. Lo que hago es un control R. En el centro. Y. Voy a trabajar un poquito esto. Para que sea. Especie de. Como de libro. Esto así. Este. Quizás hacia atrás. Tengo que hacerlo en los dos. En las dos aristas. Sí. Bien. A ver. Qué más necesitaría hacer aquí. En principio estaría. Control V. Para que sea un pelín más redondo. Bien. Ya lo tenemos trabajado. La geometría nuestra. Fíjense que poquísimos polígonos estamos trabajando. Muy pocos polígonos. Y ya tiene forma. Todo es brutal. Y. Aquí vamos a hacer una cosa que no me gustó mucho. Y es que. Vamos a. Esto lo veo muy gordo. Vamos a trabajarlo. Voy a. Con el. La barra del ratón. Y vamos a hacer que este. Y que este. Vayan hacia arriba. Aquí. Y este aquí. Abajo se me está haciendo. Porque ya tengo un mirror. Y. A lo mejor este. Un pelín. Para. Trabajar esa forma. Y este también. Vamos a ver. Cómo se nos queda. A ver si se nos queda. Bien. Sí. Yo creo que se queda. Bastante. Bastante bien. Seleccionamos. Esto. Y esto. Y le decimos. Y le decimos. Destrucción en. X. Lo ponemos aquí. Esto me gustaría que estuviera. A la misma altura. Vamos a usar la referencia del. 7. Control 7. En la parte de abajo. Y con el este. Vamos haciendo. Usamos la referencia de la línea. Y lo tenemos ya casi recto. Esto es otra técnica. Y. Vamos a hacer un control R aquí. Para que nos haga. Una instrucción hacia abajo. Instrucción. En Z. Aquí vamos a coger. Y vamos a quitarle. X. Face. Para quitarle las caras. Porque voy a hacer un mirror. Vamos a hacer una cosa aquí. Control S. Y vamos a. Posicionar el cursor aquí. Vale. Lo tengo ya posicionado. Y ahora. Voy a separar esto del resto. Vean que esto está junto con todo. Pero yo lo quiero separado. Para que me haga el mirror. Solo de esto. Para eso. Selecciono una lista del. De la parte que quiero. Separar. Presiono la L. Me lo selecciona todo. Y presiono la P. Como ya hemos dicho. Y. Ya es una pieza. Vuelvo a hacer una pieza. Una pieza diferente. Esto lo que voy a hacer es un mirror. En Z. Evidentemente. Y ya se me posiciona. Seleccionamos. La parte de arriba. Y vean como. Si yo selecciono la parte de arriba. El baja. Y se va ajustando. Sitio. Y ahora. Con. Tabulador. Lo subimos un poco. Para centrarlo. Y ahora lo tenemos casi centrado. Bien. Sería interesante. Que en esta parte de aquí arriba. No en la de abajo. Si no en la de arriba. Pudiéramos. Hacer aquí. Una instrucción. Para poner. Como una especie de. De cerradura o algo. Una I. Instrucción. Y aquí podemos poner. Otra cosa. Bien. Voy a hacer otra I aquí. Para dejarlo un poco más curioso. Que esto. Pueda bajar un poco. No se queda tan. El borde tan extraño. Vean que. Voy a seleccionar. Bueno. Con. Shift. Alt. Selecciono todo. Y lo que hago. Una G y una Z. Y así hago un bisel. Y los biseros. Bien. Creo que ya está la parte. Más o menos realizada. Ya tenemos el libro. Realizado. Podría valer. Pero no está del todo bien. Falta las texturas y demás. Shift. A. Vamos a poner un plano. Una S y una. En. En. La vista superior. Con la X. Vamos a ver. Donde podemos poner. Esto lo ponemos aquí. Así. Si. Esta altura está más o menos aquí. Esto. Vamos a hacer que. Con la vista 3. Vamos a ponerle un key. Un control R. Ponerle 2. Con el ratón. Podemos. Con la. Rueda del ratón. Podemos ampliar o disminuir. En este caso. Voy a poner uno aquí. Y aquí vamos a ponerle. Unos cuantos. Para que haga la forma. Vamos a hacerle la forma primero. Y después ya le damos. Una instrucción. 3. Para ver la vista. Y esto choca. Justamente aquí. Más o menos. Pues vamos a ponerlo. Una cosa así. Esto tiene que tener. Un aspecto. Aquí control R. Para que. Este se me quede. Y le vamos a dar una caída. Bien. Ahora le hago. A. Una instrucción. Hacia arriba. Y. Vamos a trabajarle un poco. La geometría. Control R. En este caso. No queda otra. De dar geometría. Voy a seleccionar esto. Voy a seleccionar esto. Shift S. En el centro. Y una S. Para que me haga un bisel. Y aquí lo mismo. Selecciono estos dos. Shift S. Y una S. Para que me haga un bisel. Ahí más o menos. Curioso. Bien. Lo que estoy haciendo es. Es. Para que tenga un poquito de forma. Dale un poquito de forma. Para que no sea tan. Tan recto. Una instrucción. Esto vamos a dárselo un poco. Esto también. Así. Vale. Nos vemos el próximo martes. Espero que les haya gustado el tutorial. Y. Sigan. Dando like. Y. Suscribiéndose. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.